...de las dos filas son las dos filas, y las dos filas son las dos filas que construyeron el tono de las filas de la casa. Se cambiaron las piscinas, y un día sencillo porque están acorrentadas. Todas las aulas se apuntan con los de cabezas, y los utilizaron espacios para la necesidad de la música de los alumnos. Los servizos, los servizos, los servizos, los mayoros, los maestros. ¡Gracias! ¡Gracias!